Continúan los trabajos de mantenimiento integral de toda la avenida Javier Prado. Tal como anunció el alcalde de Lima, Luis Castaño Dalosio, hoy los trabajos se ejecutan en el tramo comprendido entre la avenida Nicolás Arriola y la vía expresa Paseo de la República. Máquinas frezadoras, volquetes y equipos de iluminación trabajan con cientos de obreros mientras la ciudad descansa, de 11 de la noche a 5 de la mañana, a fin de evitar molestias a los usuarios y vecinos de las zonas intervenidas. Las labores incluyen la recuperación de sardineles, mantenimiento de áreas verdes, paraderos, señalización, además de la recuperación de puentes y mantenimiento de guardabías.